Así es, toda la historia de un video de terror en 10 minutos Que bonitos, son los panas de Life of Luxury Míralo al Parker todo guapo, míralo al Chester todo fachero Y sé que a ustedes les encantan que les cuente las patoaventuras de nuestro dúo favorito cazafantasmas Que nunca resuelve nada y dejan que todos mueran Y sé que les encantan estos videos porque tan pronto ellos subieron su nuevo video Recibí cerca de chorro mil comentarios diciéndome Kofi, nuevo video del no pasa nada, haz video pelón Y pues como ustedes lo están pidiendo, aquí me tienen para hablar de su nuevo video El cual créanme, se han superado por completo A pesar de seguir manejando el mismo guión que ya todos conocemos Hacen un montón de cosas diferentes y ellos mismos se burlan de sus propios videos Que grande es la verdad eh Pero bueno, antes de iniciar no olvides suscribirte Para que así tengamos más suscriptores que los panas de Life of Luxury Sígueme en mi canal de directos donde soy Manco Y recuerda que ya puedes comprar las camisas oficiales de God of Coffee en NiñoGamer.com De todo lo que acabo de decir, link en la descripción Y ahora sí, damos start Y toda esta historia inicia con un pequeño adelanto de lo que sucederá en el video Donde podemos ver como el Parker sigue tratando mal a su amigo Chester Donde vemos los monstruos que aparecen en este episodio Pero sobre todo vemos que un monstruo se lleva a Chester ¿Será acaso este el fin de nuestro querido amigo con lentes oscuros? Lo averiguaremos Y como es costumbre el buen Parker, míralo que bonito Nos dice que la típica chica Espera, esta no es la típica chica de siempre Más bien parece de esas streamers que andan en piscina Bueno, la típica chica les dice que por favor la ayuden Porque hay una extraña señora fuera de su casa Y la tipa insiste en entrar Sí, primer mundo, se llaman testigos de Jehová Pero bueno, la chica en vez de pedirle ayuda a la policía O comprar un perro para echárselo encima ¡Naaa! Contacta a unos youtubers genéricos en cuyos videos sabemos que nunca resuelven nada Y el Parker, como sabemos que solo acepta casos de chicas Pues decide que deben de ir a investigar Solo esperemos que el Parker no se enamore otra vez y lo rechacen Pero antes de eso, hay una publicidad por parte de ellos Donde el Chester se disfraza de furro y por ende lo rechazan socialmente Pero decide comprarse las playeras oficiales de Life of Luxury Y ahora tiene a todas las chicas vueltas locas Y en serio, primero la chica del caso y luego esto ¿Se les descontrolaron las hormonas a nuestros compillas o qué onda? Aparte para playeras mejor las mías, ¿eh? Cómpralas en NiñoGamer.com En fin, como de costumbre deciden ir a mitad de la noche a la casa de la chica que se llama Olivia Comento el nombre porque será bastante importante para la trama Sí, la trama El Chester como es costumbre le dice que no deben de ir a ayudarla Y el Parker dice, no pasa nada Aparte pobrecita, está solita y asustada Y el Chester le dice, no mames Parker, admítelo, solo quieres ir a verla porque te gustó Y el Parker sin pena ni miedo al éxito dice, Simón, me gusta su apariencia Pero no es por su apariencia por lo que estoy yendo a ayudarla Ay, ajá En fin, llegan a la casa que para variar está a mitad del bosque Allá donde no va Diosito Y justo en ese momento el Chester se encuentra con una chica bastante creepy La cual los está viendo desde lejos Pero al Parker esto le importa medio tamarindo de fresa O sea, a Mojave Fueron a ese lugar porque hay alguien afuera acosando Y cuando encuentran a alguien afuera bastante sospechoso No hacen nada Eso explica por qué nunca ayudan a nadie Pero bueno, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Van a llamar a la puerta y la típica chica les abrirá solo un poquito ¿No es así? Pues no, cágate Porque les abre un chico Los panas se quedan como, ¿qué pedo? Y la streamer, digo, y Olivia Y el compa dice, yo soy Olivia ¿Cómo la ven perros? Y bueno, pues ellos esperaban una Olivia con más curvas No una Olivia con peluches en la axila Pero el compa les dice que necesita de su ayuda Y que por favor pasen a su casa Cualquiera ante esto diría No, esto es muy raro Yo mejor me voy a mi casita o me van a secuestrar Pero nuestros panas no le dan importancia Y deciden entrar a la casa de este completo desconocido Ahí todos se sientan y el compa dice que no se llama Olivia Pues obviamente, ¿no? Que se llama el chat Y les dice que él es sub y que ve todos sus videos Así que decidió hacerse pasar por chica Porque ve que los panas solo van a ayudar a las chicas Y bueno, tiene razón Y luego el chato se burla del Parker Diciéndole que si en verdad pensó que una chica como esa Se fijaría en él No seas culero No viste que en el video anterior le rompieron el corazón Seas mamón Así que el Parker pues se enoja obviamente Y le dice que se van a ir Que ellos no están ahí para que les falten al respeto Pero el chat dice que Que bromita, bromita Como las del chocas, ¿no? Pero que si necesita de su ayuda Porque hay una cimparda fuera de su casa Que no deja de stalkearlo Y tras esto, por algún motivo, razón o circunstancia Parker decide ayudarlo El Chester no quiere Pero como ya sabemos que aquí no importa lo que diga él Es como tú Cuando todos te ignoran y toman decisiones sin tu consentimiento Y peor aún El Chester se asoma por la ventana Y ve a la esa tipa rara Así que va con Parker A decirle que la acosadora está allá afuera Pero Parker dice que eso no es su problema Que ellos tienen que resolver las cosas Adentro de la casa Porque el video no es para saber lo que ocurre Fuera de la casa O sea... ¿Por qué, güey? El Parker a huevo quiere poner camaritas Y grabar lo que sucede en la casa Así que bueno Pues ponen cámaras dentro del cuarto del tipo Y ese güey dice que no se espanten Cuando revisen las cámaras en la mañana Ya que en la noche hará lo que muchos jugadores de LOLcito No pueden hacer Es decir... Ganar una partida Sí, eso El Parker se vuelve a enojar Porque el tipo solo se está burlando de ellos Así que decide que lo mejor es irse Pero a dormir No de la casa Y mientras Parker discute con Chester en el pasillo Podemos ver que una especie de demonio Rompe la ventana Y el chato comienza a gritar Y el Parker dice ¿Ves? Ese güey se sigue burlando de nosotros Ahora fíjate Está fingiendo que está gritando Así que el Parker más enojado que madre con chancla Va y se asoma al cuarto Y ve que el tipo está completamente muerto Colgando en la pared Pero el Parker Piensa que el tipo se está burlando de él Y lo empieza a regañar A pesar de que el pobre está ahí todo morido ¡No mames Parker! Mientras todo eso sucede El pobre Chester se encuentra Con una misteriosa persona en la ventana La cual le dice que la deje pasar Ahora son los de Movistar seguro Pero bueno El Parker regresa todo enojado Y le dice que se tienen que dormir O sea ¿Me estás diciendo que fueron a ayudar a ese tipo? Que iban a ayudar a una tal Olivia Pero terminó siendo el chat Pero esta vez se les murió prácticamente Enfrente de los ojos Y aún así tienen el descaro De irse a dormir juntitos O sea El video no se ha acabado Y ya se les murió el tipo al que fueron a ayudar ¡Marcaron un nuevo récord! En fin El Parker se pregunta ¿Dónde está Olivia? Y el Chester le dice ¡Wey! Olivia no existe Solo fue un invento del ese tipo Pero en fin Ambos se van a dormir juntitos Y llega la noche Podemos ver el cuerpo morido del ese tipo Abandonado por todos Pero lo más importante Es que la esa tipa rara Entra por la ventana Y empieza a avanzar por los pasillos Pero peor aún El maldito demonio de brazos largos También empieza a entrar por la ventana Esto se va a poner feo Así que la tipa rara Entra a estalquear a nuestros compas Quienes ni enterados de lo que está pasando Pero el demonio de los brazos Sujeta a la tipa Y se la lleva Y nuestros panas Siguen bien dormiditos Así que pasa la noche Y podemos ver que la mano del demonio Está dentro de la cama Acá el Chester se despierta Porque literalmente Le están jalando las patas Pero Chester le dice a Parker Que no es momento Para jugar con sus pies Y me pregunto yo Estos tipos ¿Qué es lo que hacen Cuando duermen juntos? Bueno No vale la pena preguntar Por algo que está Muy mal actuado Pero sí El demonio Dejala las patas al Chester Y se lo lleva Fuera de la habitación Así que el Parker Corre para ayudar A su mejor amigo El cual no estaría pasando Por eso Si le hubiera hecho caso De no ir a la casa Pero meh Pero el Parker Solo se queda mirando A su amigo Durante un tiempo Hasta que recuerda Que tiene que ayudarlo Y con eso Lo rescata Así que Chester Vivirá otro capítulo más Con eso Ambos logran escapar De la casa Y ya fuera en el bosque El Chester dice No mames ¿Qué era esa cosa? Y el Parker Contesta De seguro Fue el demonio Que se llevó A Olivia A ver Parker ¿Cómo te explico? Olivia no es real Son los papás Pero el Chester Le dice ¿Sabes qué? No importa Vámonos a casa Y el no pasas nada Dice Sí Vamos a casa Para ver Si Olivia Nos mandó Un mensaje No mames Parker Que no existe Y al final Del video Nos dicen Que no Que no había Ningún mensaje De Olivia Ay Dios mío Parker Siendo Parker Capitulazo De nuestros panas De Life of Luxury Que parecen Que escuchan Nuestras críticas Y se burlan De ellos mismos En sus videos Todos unos capos En fin Dale like al video Suscríbete Recuerda que este domingo Tenemos directo Aquí en YouTube Entre las 12 y 2 de la tarde Y agradezco A los hermosos Miembros del canal Que siempre están Apoyando este canal Te invito a ver Alguno de los videos Que se muestra A continuación Y con todo eso Ya te la sabes Miembros del canal